ZOMBIE APOCALYPSE Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva jornada, jornada número 2 de la segunda temporada de la Liga Fantasy y ahí nos medimos para mí contra, sin duda, contra uno de los mejores jugadores de España Tengo aquí preparadito el saco, ya tengo preparado aquí el saco ¡Qué exagerado eres, Dani, de verdad, por favor, si me vas a ganar tú! Sí, sí, seguro Y nada, el rival ya lo estáis oyendo, es Jorcha Muy buenas, chicos, muy buenas, aquí estamos, aquí, a ver cuánto me mete tornero Sí, claro, sí, sí Buen chiste ese, madre mía, a qué me la cae ¿Qué tal las flechitas, Dani? Nada, todos en rojo, tío Nah, yo también, qué casualidad ¿Cero? Sí, sí A ver Un poco de todo, un poco de todo ¿Qué uniforme te vas a poner, Dani? Yo me voy a poner la titular, la azul Vale, yo me voy a poner la azul y yo era blanco y a María me voy a poner Para que ya haya más... Para... Para que se distinga mejor La diferenciación, ¿no? Sí Y luego si acaso cambiamos en la vuelta Yo voy a jugar con Ederson Moraes en la portería, en la defensa Bertón, en David Luis, Jordi Alba y la leyenda Zanetti Centro del campo para Fabinho, Marco Berratti, Tico, otra leyenda Y en la delantera, Tello, Cristian Tello, Fregulli y otra leyenda, Kigan Madre mía, ahora es que tienes un equipazo Pues mira, yo, aunque la gente está viendo, una alienación no es esa, porque la tengo fluida Y el juego con Buffon, Otamendi, Smolin, Murillo, que no te acabas tú que me acabas de convencer Pero bueno, el Ndidi este, Dembélé y Modric en el medio Y luego arriba Bale, Linga y Agüero, que eso sí me gusta más Así que veremos, veremos, a ver qué depara esto Escúchame, Kun Agüero, Bale, Modric, banda que vas tú descansa, ¿no? Sí, 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 la verdad es que ahí va bien, la verdad La semana pasada me tocaron más de flechas todos Pero bueno, a esta por lo menos pueden jugar los tres, ya me conformo Bueno, bueno, pues nada Vamos a jugar, ya le da a la X Pues venga, mucha suerte, Dani, cabroncete Igualmente, igualmente, madre mía Y afloja, afloja Sí, 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 démoslo ya al final del partido Esto es la mierda, tío, esto es la mierda mierdísima este año, te lo digo en serio ¿Sí? No sé, yo es que realmente ya no sé si es que no me adapto al juego Si me ha olvidado jugar, si tengo efecto Konami, si me han hackeado la cuenta No lo sé, tío Si me han hackeado la cuenta El caso es que pierdo siempre, tío, a lo mejor Konami, yo qué sé, me han metido un virus ahí en la cuenta Lo que faltaba ya a Konami, no, vean Por hablar mal, no sé, tío, por hablar mal en YouTube de Konami, yo qué sé No jodas, tío, te la he llevaneado ya, entonces Venga, a ver La típica de tornero, nada más empezar Es que esta tarde le he pegado al palo, tío ¿Sí? ¿Lo has salido alguna vez eso o es de...? Sí, tío, has hecho un vídeo Ya lo sé, si lo vi Ah, tío, pensaba que lo había visto y ahora me está... Es para distraerte ¡Hostia! Se viene ¡Vamos, abuelito! Vamos a... No hay tiempo a coger el portero, no, madre mía, empezando bien Bien, abuelo, bien La primera jugada, tío Muy buena, tío Muy buena Ah, ya me ha roto, tío Si has hecho la presión ahí... El pase no sé quién le ha dado, la verdad Messi ¡Ay, Messi, digo yo! Sí, Messi, pues... ¡Dámelo, dámelo! Me había parecido, tío, me había parecido por la forma de pasar Nada, bien, Agüero, bien, bien definido Ojo la finalización ahí del Kun, ¿eh? Sí, sí Ha sido el Dembélé del pase Ah, sí, ya lo veo El Dembélé falso Lo bueno que no es malo el chaval, ¿eh? Joder Bien sacada ahí, sí, señor No Joder Ha quedado tonto Va, ya se Ya se me apartan, tío, madre mía ¡Eh! ¡Oye, va! Me ha fallao Madre mía de aquí fallao Ojo el Pipita Ha hecho un Pipita igualito No, veas Puto linka Estaba todo concentrado, tío Están mareando la defensa, ¿eh? Ahí metes en los que los marcajes Andes el de varios hombres A pesar de que también corre riesgo, por supuesto El Almorfida Trata de crear juego Y busca jugar con la línea de ataque ¡Qué buena! ¡Uh! ¡Ah! Pensaba que entrada, tío Me he confiado, me cago en la puta Bien, bien, tornero Bien, buena jugada, sí, señor Vamos ahí, Modric Bueno Toma el pase ahí, abuelo ¡Ah! ¡No! ¡Buena, buena, buena! Ahí va a estar muy lejos, tío Va a hacer el R1 ahí ¡Vuelca el juego a la banda derecha! ¡Una entrada dura, pero no! ¡No! Mira, en TD Bueno, bien, bien Estás jugando Estás aguantándome bien, ¿eh? Pues menos mal, tío No, sí, sí, sí Te lo digo Vale, vale ¿Qué falta, tío? ¿Falta con la Evis? No ha sido nada, no ha sido nada No sé, tío Puede ser Ojo de él, madre mía ¿Ojo? Nada, que va, que va Vale, sí, tío Creo que voy a coger al portero ¡Hostia! ¡Eh! ¡Míralo, tío! ¡Le ha dado la espalda al balón! Sí, 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 sí Bueno, no lo ha metido Por por no haber quedado de darle efecto Sí, sí, sí Ah, tornero, casi la lías ahí De manera tonta No, yo, el portero, tío Si no he hecho nada No sé, no sé cómo se habrá visto en tu cámara Pero la mía parecía que entraba, eh Sí, sí No, no Se ha ido de nada Rozando el arribe, tío Ahí va, tío Qué tío Vamos, agüero Ahí está No Mira, tío Qué cabrón Vamos, ahí, tornero No me esperaba que me cogieras el portero Me la has liado, eh, cabrón Hombre Es lo único que podía hacer ahí, tío Está más vendido ya que... Voy a cambiar Voy a poner a... A Modric Que lo saque Y venga A ver Vale, vale Salimos Tengo que poner a Smully en el primer palo Bien, Bale Ha sido envidia el del pase al gol, creo De Murillo Vamos, corre Lingard No, no, no Se libra del rival Busca una fisura en la línea defensiva Buscó el remolio Uff, hostia Ojo la flor, madre mía Me estoy salvando Vamos, agüero Ya llevamos dos palos, madre mía Por ahí Era para Lingard No, por ahí, pero bueno Sube con poderío Trata de colarla entre la defensa ¡No! Buena Dani Buena Dani Me ha cambiado la dirección, tío Nada, es que Konami te tiene hackeado, tío No, no Esta vez he sido yo Ahora he sido yo sin darme cuenta, tío Pero... Me ha ido en diagonal, no sé cómo Vamos, joder Hostia, no ha llegado, tío Joder, Lingard Mete algún gol, cabrón Muy buena, muy buena Dani ¡Qué buen juego de pie! Obel, uff Salta, cabrón ¿Quién era tu portero? ¿Se me ha olvidado? Eder Moraes No, vale El City El City No, tío No, tío Era huequecito Pero chuta desgraciado, tío Se me ha quedado con la barra cargada Y no chuta Venga ya, hombre Era payaso, tío Se ha quedado ahí con la barra cargada, tío Ahí, Bale Vamos ahí, Dembélé Ahora no Ahora no me la juegas Vamos, Dembélé Ah, ya te está esperando Dos eran demasiadas ya, tío Digo, ahora se va a coger al portero Bien, Dembélé antes del descanso Para meter uno de diferencia Tenía que haber una opción De dejar las repeticiones, tío Porque siempre se le voy a dar Y siempre se me olvida Que te bloqueara, ¿no? Que aunque le dieras al estar Todavía hay que comer Una buena jugada, la verdad Va, tío Y es que hacer lo que te da la gana conmigo, tío Sí, mira Ya, ya, empotrón total He dicho, venga Hasta luego Bueno, no tengo tiempo ni de chutar Nada, nada Ni de la tuya Pero bueno No se puede decir que sea justo, ¿no? Nada, está bien El resultado, madre mía Y lo que me espera Anda, anda, anda Dale caña y a remontar Que no hay más que ir a su Iba a hacer el tiro tuyo Pero me he arrepentido ¿Pah? Bueno, no, que seguro que se me van a las nubes Va a ser que tener habilidad Bien, vamos a Madrid Uf, que bien quitada Hay que entrar, decidido al corte Para demostrar el número Justo como ha hecho él Perfecto No puede sudar Ni un instante Ni un instante Ahí va el disparo Uf, coge la, cabrón Sí, estaba muy lejos, tío Sí Osveil Osagüero Uh, la llena ¡Hala, tío! Ha estado ¡Uf! ¡Uf! ¡Casi le ha fallo! ¿Qué ha pasado? Ha pasado, se ha quedado tonto Se ha quedado tonto Un Emanuel a veces Buen abuero Sí La he liado, la he liado yo, eh El tiro era fácil No sé si le ha pasado por debajo las piernas, tío O le ha pasado al lado Pero no sé cómo ha entrado eso Ha sido una jugada mucha suerte Porque ahí me la ha llevado, mira Ahí el rebote Mira, qué suerte, tío Si estabas ahí mano a mano ya Mira, mira, mira Ah, no al lado, buah La ha hecho muy mal el portero en sí, eh Sí, bueno Mira, ya le da sin querer Ojo, no tiene piernas La he dado sin querer Lo siento, Dani No sé qué has hecho, tío Que le ha dejado sin piernas, tío Sí, sí, total No, tío, me he equivocado Tío, me he dado con la pena mala, tío Hostia, vaya mierda Vale Bien Ay, mierda Vamos, Vale Que dice Falta Que te he dado la cabeza, que te he dado la cabeza, Dani ¿Qué ha pasado? Yo ni lo he visto, eh, la verdad Yo no lo he visto A ver Anda, bueno, va a ser otro Cuando ya te lo había robado, tío Sí, sí Totalmente mal Joder Es que la güero es una ratilla, tío Que se mete por todos lados Y la coge Que pase Vamos, vaya hueco, vaya hueco, tío Joder, que dentro de van, tío Ah, qué golazo, tío Uf Se ha quedado hoy Buena, buena Vaya repase, tío Que va, que va, hombre No, que va, dice Voy a llevar siete ya A ver Conseguiste cuatro puntos, ¿verdad, Dani? En la anterior jornada Sí Qué buena Ay, no Tenía tirado directamente, tío Ay Muerda Es que eso es indefendible, tío De regulo Sí, sí, sí Estoy totalmente de acuerdo contigo Porque lo sabía, tío Sí, sí, sí Es que lo sabía que le os ha pedido Poder pararlo, tío Es indefendible, tío Que no se puede defender Y muchas veces que no se puede defender Está tan roto Para mí es Sí Para mí es de lo más chetado que hay en el juego, ¿eh? Sí, sí, está fero Mucho se habla del tiro avanzado y tal Pero eso está más roto que de todas las cosas ¡Ojo! Bueno, bien Adiós Bien, veis Bueno Bueno, ahí, eh Lo que ha echado bueno ahí está muy bien, ¿eh? Joder ¿Cómo le has hecho eso, tío? Ah, con el R1 R1 y 2-3 R1 Ah, con el R1 Sí Madre mía Madre mía Álvaro la hora Álvaro la hora, dice Como se otra que es el Barça Pidiendo la hora ya Hombre No, y es que coño Yo no me gustaría ni jugar como el Barça La mitad Madre mía Sin duda La diferencia se antoja insalable Claro, no lo has intentado El Alborcida trata de buscar esa cispa Gran juego de toque Bah Ahí va Uh, qué bien defendido No era ahí, tío No era ahí No, claro que no era ahí Ah, tío, mi compañero Sí, le das compañero Joder Me quedan volados, tío Oh, Dios, tío Vaya vocales que dejo ahí Muy bien, muy bien defendido Uy No, tío Tarda, él, la duele Ah, falta 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 inventar otra vez No sé No, no era falta, eh Digo, tío, que no era Hostia, esta si te cago, sí Sí, esa sí Yo cuando voy a robar el balón hago falta Y cuando voy a hacer falta robo el balón, tío Es impresionante ¡Hala, tío! Me manqueaba Nada, no llega, no llega Hostia, sí ¡Qué buena! Vamos ¡Hala, tío! ¡Uf! Madre mía Buen pase, buen pase, Daniel Has tenido ahí el gol, eh La verdad Es que si te digo lo que iba a hacer, tío ¿Qué te has pensado hacer? A ver, cuéntame Va a salir una manual, tío Pero me quedo ahí dudando Total, ya Como vamos 4-0, ¿sabes? Digo, por lo menos voy a hacer algo Pues ya está Muy buena, tío Muy buena, Dani Bien jugado 4-0 Me lo va a llevar pegado, cabrón A ver, tampoco ha sido joder para tanto Yo creo que ha sido más los goles Que lo que ha sido partido, eh No lo he visto Pero a ver, ha sido Ha sido muy superior Ya no solo el resultado, tío Son los goles, las ocasiones y todo, tío Uff, no sé yo, eh Yo para mí no ha sido tan... Pues yo creo que mereció ganar Pero no 0-4, eh No sé Pero bueno Nada, pasa que tú estás a un nivel Que a lo mejor no te da la sensación De que has dominado tanto Pero ya te digo yo que sí Bueno, bueno Pues nada Un placer, Dani Ya lo sabes Igualmente, tío Y nada Siempre vas a ser bienvenido aquí en mi canal Y no Espero seguir jugando contigo Para aprender un poquito a esto, tío Que estoy en la mierda Estoy en la mierda Que va, hombre, que va Un exagerado Vamos a la vuelta entonces, ¿no? Ahí estaremos, tío Vale, genial Venga, chavales Nos vemos en un próximo vídeo barra directo Venga Hasta luego, chicos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!